Buenos días a todos y muchas gracias. Lo primero es agradecer al rector de la Universidad de Burgos, el que nos haya acogido, el que haya colaborado con nosotros para celebrar estas jornadas, que tienen que ver con el papel de la sociedad y el terrorismo, básicamente. ¿Por qué hemos elegido la universidad? Lo decía el rector, la universidad es un lugar de encuentro, de reflexión, de cultura, de tolerancia, qué mejor sitio para hablar de estas cuestiones. ¿Por qué hemos elegido Burgos? Pues no es porque sea una provincia de Castilla y León, si hay alguna provincia de Castilla y León marcada por el terrorismo, es Burgos. No podemos olvidar ni el secuestro de Ortega Lara, no debemos olvidar el atentado del cabartel de la Guardia Civil. Es muy difícil olvidar que el último muerto de ETA en España era burgalés y es imposible, por muchos motivos, y en este caso son además motivos de afecto personal, olvidar que en Burgos, una familia de Burgos, es la única familia de España que tiene dos víctimas de ETA, un padre y un hijo. La familia Mateu, lo conocen ustedes, nos va a acompañar Jaime, uno de sus hijos. La sociedad con el terrorismo de ETA jugó a un doble papel en España. Un momento de, si quieren, de silencio, de mirar para otro lado, de parecer que aquello no era suyo, que era un tema de Estado y que era el Estado el que tenía que resolver el problema, pero afortunadamente, y como consecuencia de ciertos acontecimientos que conocen ustedes en la historia trágica del terrorismo en España, de repente la sociedad dio un paso adelante. Y la sociedad empezó a tomar conciencia del problema. Porque la sociedad tiene un papel importante, tiene un papel importante como herramienta de lucha contra el terrorismo, pero también tiene un papel importantísimo como protección de las víctimas. Y cuando la sociedad se cuenta que no atentaban a una persona, sino que atentaban contra ella, los terroristas atentan contra la sociedad, matan a una persona, a dos, a quince, pero el atentado es contra la sociedad, contra los valores de la sociedad, contra los valores de la sociedad democrática, para imponer otros valores. Cuando se dio cuenta y salió a la calle, yo creo que ahí empezó, en este caso sería el final del terrorismo de Tarra, pero hay nuevos terrorismos y la sociedad tiene que salir a la calle. Lo veíamos este verano en Barcelona, tenemos que salir a la calle, porque los terroristas no atentan contra alguien, sino atentan contra la base de la sociedad. Yo creo que ese papel es fundamental, y ese papel lo representan en Castilla y León, vamos, lo representan, lo empujan, mejor que representar las asociaciones de víctimas del terrorismo, que también van a estar aquí con nosotros. Y nosotros colaboramos intensamente, la Junta colabora intensamente con las asociaciones. En septiembre del año pasado, las Cortes de Castilla y León aprobaron la ley de víctimas del terrorismo de Castilla y León. Y desde el minuto uno, está con nosotros el comandante Aliste, desde el minuto uno, la ley la hicimos con ellos, tenía que ser con ellos. Y hubo una cosa muy importante, que luego hubo unidad política, porque la ley salió con el voto favorable de los 84 procuradores en las Cortes de Castilla. De nuevo, la unidad frente al terrorismo. En estos tiempos que es tan difícil encontrar la unidad política, el consenso, que todo el mundo hablamos, pero que no hay pasos, y que es tan necesario el consenso en la política y el acuerdo en la política, e intentar sacar las cosas adelante mediante eso, el acuerdo, la reflexión, la unidad, pues nosotros conseguimos la unidad. Porque si hay algo importante también en la lucha contra el terrorismo es que toda la sociedad y todas las fuerzas políticas lo tengamos claro y estemos unidos para hacer frente a esta cuestión.